Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Yo a ti no te puedo olvidar